Lo primero que hicimos al enterarnos del trabajo fue asustarnos, nos entró el pan. Pero de pronto le ganaron las ideas, el escudo, fotos, los carteles de feria, la entrega de las patadas con bacalao, los monumentos, la penefa y muchas, muchas ganas de trabajar. Buscar información en libros, proyectos, internet, todo lo que teníamos a nuestro campo, con todos los ingredientes ya podíamos trabajar. Llegamos el cartel y estaba acabado. Ahora llegó la satisfacción del trabajo bien hecho. Llegaron las visitas, la enhorabuena y los aplausos. Y llegó la hora de explicarlo. A la hora de organizarnos hemos diferenciado cuatro partes. Origen y símbolo, fiestas patronales, carnavales y monumentos. Al hablar del origen nos remontamos a la época de los romanos y también de los musulmanes por la reconquista, ya que Valdemarqueda es un pueblo muy antiguo. Antes era parte de Ávila, pero sus ciudadanos pidieron aterirse a la Comunidad de Madrid en el siglo XVIII. Representativo de este pueblo es el escudo, la bandera y su índole. De Madrid y su provincia, entre pinos, jara y valle. Río Cofeo con su brazo te rodea, naces mi Valdemarqueda. Tienes nombre de mujer, como España y como tierra. Hoy tus hijos van cantando mil canciones, hablándote con fe. Son los cantos regionales que dicen Valdemarqueda. Seguidillos bailes jotas que vienen de antepasados. Renacerán en tu voz de tus hijos todos juntos como hermanos. Cerca o lejos de su pueblo te recuerdan así. Pueblo mío, si un día me voy y otra tierra me cubre mi afán de morir donde he nacido entre hermanos descansar. Como osentas me recordaréis. Y mi alma en mi pueblo estará en el aire que suenan sus pinos bañados los montes de amor y de paz. En tu puente romano y en el río bañado de historia, mi llanto se irá. De tu valle nace Valdemarqueda, de tu camino me queda. De tu historia nace Villa con los tres Villas, Villa de Valdemarqueda. Con amor a los ancianos nuestros niños hacen hombres y a la Virgen con sus rezos en un eco se funden para cantar. Homenaje a los mayores, le brinda Valdemarqueda, recordando a los que dieron la vida entre este final. Como Madrid, Ceres Villa, entre pueblos, con tu historia, tu edad y tu escuro de nobleza, de Valdemarqueda estará. ¡Viva Valdemarqueda! ¡Viva! Fiesta Patronales Valdemarqueda Hay una fiesta muy especial, carnavales. Para ello se preparan para la ocasión. Sacan sus mejores galas de disfraces mexicanas. De época, de muñecas, doña Rogelia, etc. Se hacen el entierro de la sardina. Para este día se hace una comida muy especial. Patatas con bacalá. Ingredientes para las patatas con bacalá. Patatas, bacalá, pimiento rojo y verde, cebolla, diente de ajo y laurel, tomate, aceite de oliva, pimentón y sal. Patatas con bacalá. Vamos a hacer las patatas con bacalá. Pongo la lumbre. Después pongo una perola grande. Hecho el aceite. Ya se echa todo lo que ha hecho la compañera. Luego ya, una vez que ya está bien rehoado, se echan las patatas. Y luego, una vez que están bien rehoadas las patatas, se echa el pimentón. Con unas hojas de laurel se echa el agua, perejil, ajos bien picados. Y una vez que están ya las patatas a medias, se echa el bacalá. Se cata. Que están solos o se echa sal. Que no. Y luego ya se reparten en la puerta del ayuntamiento. Por último, los monumentos de Valdemaqueda. Como ciudad imperial, como grandes verticios, tenemos ricos palacios de Medinaceli. Siglo XVII. Como puente romano o puente mocha. Los antiguos calaboz y los piñoneros. Uno de los anificios más antiguos. Aquí termina la historia de Valdemaqueda. Valdemaqueda. Lo primero que hicimos al enterarnos del trabajo fue asustarnos.